¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y en qué especies son las candidatas para que se puedan aplicar este tipo de enriquecimiento. Bueno, también va a explicar un poco de cómo son los monitoreos con las especies. Bueno, no les platico más del tema. Xochitl, vamos contigo. Muchas gracias, Noelia. Y bueno, pues vamos a seguir conociendo un poquito más acerca de lo que hace precisamente la etología aquí en el Parque Zoológico Benito Juárez. Y para ese efecto nos acompaña la bióloga Luceneida Alonso. Muchísimas gracias por acompañarnos, bióloga. Gracias por la invitación. Bueno, platicanos un poquito cuál es el principal objetivo de que exista la etología dentro del Parque Zoológico Benito Juárez. Bueno, para todo zoológico nuestra prioridad pues es el bienestar animal de todos los ejemplares que tenemos en el zoológico. ¿Cómo se logra esto? Bueno, conociendo el comportamiento de los animales que hay en cautiverio en función a cómo se comportan en vida silvestre y una vez que están en cautiverio, si desarrollan esas mismas conductas o hay que fomentar el desarrollo de estas conductas por medio de algunas actividades, pero previamente con el estudio del comportamiento animal. Bueno, ¿cómo saber precisamente este comportamiento animal? Tengo entendido que hacen algunas observaciones, digamoslo de esta manera. ¿Cómo es que llevan a cabo precisamente este monitoreo de las especies? Ok, al iniciar nosotros a trabajar con una especie, podemos trabajar con un grupo en particular o podemos trabajar con un ejemplar en particular. Hacemos monitoreos ad libitum. ¿Qué quiere decir esto? Captamos todos los comportamientos que realiza un ejemplar o una especie durante varias horas, son muchas sesiones de trabajo. Una vez que se lleva este monitoreo, se hace como un catálogo de conductas o de comportamientos, a eso le llamamos etograma. Y una vez que tenemos ese etograma, medimos las frecuencias o las latencias de determinados comportamientos cuando detectamos que hay algún comportamiento que no es normal en vida silvestre, que no responde a las conductas de caza, de persecución, de consecución del alimento X, entonces es por medio de estos etogramas como nos damos nosotros cuenta de si hay algo fuera de lo normal en un ejemplar. Precisamente hablando sobre el comportamiento que no es normal del ejemplar, ¿qué es lo que utilizan para poder volverlos a la normalidad? Sí, nosotros les llamamos distractores, son materiales que nos sirven para fomentar conductas propias de la especie. Algunos materiales pueden ser o distractores, son ocupativos, mantener activos a los animales. Otros pueden ser alimenticios, se hace variación en dietas de los animales. Otros pueden ser sensitivos para fomentar el desarrollo de órganos de los sentidos, dependiendo de las características de cada ejemplar y de cada especie. Son muy variados estos distractores. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y al regresar vamos a conocer un poquito más precisamente de la aplicación de estos distractores con diferentes especies. Continuamos con Zoom. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El comportamiento animal se entiende que es la expresión de un esfuerzo para adaptarse o ajustarse a distintas condiciones externas o internas. El comportamiento puede describirse como la respuesta de un animal hacia un estímulo. El estudio del comportamiento involucra no solo lo que un animal hace, sino también cuándo, cómo, por qué y dónde ocurre la conducta. Esto nos da la clave para interesarnos en él. Los animales modifican su comportamiento natural debido al cautiverio. Esto es a causa principalmente a la intervención humana, de ahí la importancia de manejar el estrés producido por cautiverio, por la necesidad que tiene un animal de canalizar su energía de vida, tomando en cuenta las características evolutivas y del hábitat de la especie o especies con las que se trabaja. También es necesario saber cuáles son las necesidades básicas de los animales para proporcionarles enriquecimiento ambiental en busca del bienestar animal. ¿Y qué es el enriquecimiento ambiental? Es un concepto que describe cómo el ambiente y las dinámicas que se realizan en los animales cautivos, como la alimentación, el espacio, las oportunidades de juego, pueden ser cambiados para el beneficio de los animales. Es así que a través de la etología es posible obtener mayor información sobre el comportamiento animal con el objetivo de poder comprenderlo mejor, para proporcionarles lo que el animal cautivo necesita y brindarles bienestar. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en este programa hecho especialmente para ustedes, que se llama Zoo. Y bueno, seguimos transmitiendo desde el Parque Zoológico Benito Juárez y vamos a seguir hablando acerca de la etología, de qué es lo que hace y cómo lo hace. En este caso vamos a hablar un poquito acerca de los distractores, que por cierto, los diferentes tipos de distractores, muchos de ellos o la mayoría son hechos aquí, ¿no? Platícanos un poquito acerca de qué tipo de distractores son o a qué le llaman los distractores. Ok, mira, como te comentaba hace rato, tenemos distractores ocupativos, como su nombre lo indica, pues es mantener al animal activo. Esta actividad nos va a permitir checar, por ejemplo, en el caso del oso polar, la movilidad, que esté caminando bien, que esté apoyando sus patas, que manipule objetos normalmente. En el caso del hielo que se le colocó, bueno, la va a mantener ocupada, pero además también tiene un fin alimenticio, ya que se hace una variación de dieta. No es recomendable que los animales tengan ya, que predigan ellos a la hora y el momento y el lugar, cómo se les va a dar el alimento. Que sea sorpresa también que desarrollar en ellos el instinto de búsqueda del alimento, de caza, por ejemplo, en el caso de hay algunos animales o algunas presas que se colocan vivas dentro del albergue. Y en este caso, bueno, se le coloca zanahoria o alimento congelado. La zanahoria es una de sus golosinas favoritas, no es parte de su alimentación. Sin embargo, como premio, algunas actividades que ella realiza se le puede proporcionar. ¿Qué va a pasar? Ella se va a tardar un poquito más en comer, en buscar la manera de separar la zanahoria del hielo. En otro caso, los distractores, además de ser ocupativos, tienen un fin de revisión médica o de exploración médica, como en el caso de los osos pardos, que al momento de que se está trabajando con ellos el entrenamiento condicionado, lo llamamos nosotros, se hace revisión del cuello, que cuando están caminando normalmente no se puede ver, se revisan plantas de las patas al colocarlos de pie. Y como premio se le da un alimento. Es bien importante recalcar que no es un entrenamiento, no es un show de circo como anteriormente se hacía en los circos, más bien es para exploración y esto les ayuda a los médicos veterinarios a hacer revisiones más exhaustivas de algunas partes del cuerpo de algunos animales. En el caso, por ejemplo, de los chimpancés, es también revisar con este tipo de distractores ocupativos, o del tipo de distractor, la parte de la socialización, las jerarquías que hay en ellos también, y qué tan desarrollados tienen algunos instintos que nosotros de repente decimos, ay, se parecen a nosotros, ahí quién sabe quién se parezca a quién, pero entonces ver cómo pueden manipular ellos objetos, hay que recordar que en el caso de los primates, y sobre todo en el caso del chimpancés, ellos tienden a usar herramientas en vida silvestre, entonces aquí se las proporcionamos, puede ser materiales que sean naturales, que van a encontrar en vida silvestre, y pueden ser objetos que ya son más comerciales, en el caso de una playera, de un pantalón, de telas, pero que nos permiten a nosotros ver cómo se comportan ellos en el grupo, cómo están manipulando, y si hay cierto interés por estos materiales o no. Así es, y bueno, finalmente también les permite salir de la rutina, y también liberar un poquito de estrés que les genera el encierro. En este caso también los tigres de bengala tuvieron un distractor ocupativo, y bueno, platícanos un poquito acerca de esto. Sí, mira, en el caso de los tigres utilizamos mucho materiales naturales, en este caso fue un petate enrollado en el tronco, donde normalmente cuando el tigre sale, el macho hace marcaje con orina y con sus garras. Nos sirve para moverlo a él, que haya una variación, ahora tiene que buscar otra vez dónde va a marcar o cuál va a ser su zona, su territorio, pero además sirve para desgastar, para desgastar garras, desgastar colmillos, y es un material sumamente natural que no le va a ocasionar ningún daño. Eso es bien importante checarlo siempre en los distractores que nosotros estamos ocupando, que lejos de ayudarles, pues los vaya a enfermar. No es el caso, siempre son materiales naturales o materiales muy muy resistentes, como materiales de PVC, material plástico rígido, que no le ocasionen ningún daño al animal. En el caso de los tigres, como tú comentabas, normalmente cuando salen, hacen un recorrido de reconocimiento, y tienden a irse a descansar. Aquí no, aquí los mantenemos ocupados por más tiempo. Ay, pues muchísimas gracias, ya vieron todo esto muy interesante, y aquí en el zoológico, sí que saben cuidar muy bien a la colección faunística. El lenguaje no es exclusivo de la especie humana. Todos los seres vivos tienen diferentes formas de comunicación. Por ejemplo, los animales utilizan cada uno de los sentidos, ya sea gesticulado su posición corporal, enviando y recibiendo señales olorosas, grasnando, chillando, o cantando. Otras emiten destellos de luz, o cambian la posición y el color de su piel, o plumaje. Citemos algunos. Las gallinas, estos animales, cuando ven algún depredador, emiten una aguda llamada, o un chillido prolongado, para el resto de sus congéneres, lo cual provoca una reacción acorde, con la amenaza existente. Otro animal es el pavo real, Los sonidos que emiten no proceden de la garganta, sino de la siringe. Este es un órgano que se encuentra dentro del pecho, cerca de los pulmones. Otra manera de comunicarse es abriendo las plumas de su cola, formando un abanico. Para nosotros esto puede ser hermoso, pero lo que este singular animalito nos trata de decir, es, ¡aléjate de mí! No es así si se trata de cortejar a una hembra, ya que además, emite un susurro. Vayamos ahora con los caballos. La comunicación que ellos emiten es por medio de las emociones. Si un miembro de la manada siente miedo, el resto automáticamente responde huyendo, ya que ellos perciben el lenguaje emocional, y así saben qué actitud tomar en caso de emergencia. Los peces, estos se comunican mediante la coloración y el brillo de sus escamas, también por medio de la línea lateral nerviosa. Cuando un pez en un banco de peces se mueve, la presión del agua alrededor cambia, y es percibida por el pez más próximo a quien se mueve, y entonces tiene un efecto dominó. Esta forma de comunicación es sofisticada, y por esto, que los ves moviéndose rítmicamente. ¿Y el koala? Estos animales usan una amplia variedad de sonidos para comunicarse entre sí. A través de largas distancias, hay un rugido profundo que es usado por los machos para expresar su posición física y social. El rugido también sirve para que otros animales localicen con certeza la posición de su emisor. Las hembras no rugen con tanta frecuencia, pero su llamado también es usado para expresar su agresión, y como parte de su comportamiento sexual, que a veces se parece a una pelea. También se comunican a través de marcas aromáticas que dejan en los árboles. Nos faltan muchos por mencionar, pero ya te diste una idea de cómo se comunican algunos animales. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Quiero agradecerles muchísimo por habernos sintonizado, y bueno, Xochitl. Ay, sí, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado este programa. No se pierdan tampoco nuestro próximo programa, porque vamos a seguir teniendo muchos temas muy interesantes acerca de todo lo que se realiza y del mundo animal que alberga el Parque Zoológico Benito Juárez. Les recuerdo las redes sociales, Facebook Zoológico de Morelia y Twitter, arroba ZO-Morelia, para que ahí nos hagan llegar sus comentarios, algunas dudas, sugerencias, saludos, en fin. Lo que quieran por ahí, también estamos a sus órdenes. ¿No? Claro que sí, por supuesto. Los esperamos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es que ya nos está diciendo su horario, así que ya saben, para que la vengan a visitar. No, 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 nos vemos de lunes a viernes, de 9 de 10 de la mañana a 5 de la tarde, fines de semana, días festivos y periodo vacacional de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que ya saben, aquí los esperamos con muchísimo más. Y antes de concluir, permítanme agradecerles a todos los trabajadores, a todo el equipo profesional de trabajadores del sistema, Michoacano de Radio y Televisión, que nos están apoyando para la realización de este programa. Y también muchísimas gracias a todo el personal del Parque Zoológico Benito Juárez, que nos apoyó para poder llevar hasta sus casas todas estas imágenes y toda esta información. Y bueno, ya no les decimos más. Nos vemos en la próxima con más, más, más de Zoom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!